Es el adulterio. Lo que querés son seguridades. Bueno, yo eso lamentablemente no te lo puedo dar. Es la noticia armada. Se nota mucho que es una opereta. Que opereta ni que ocho cuartos, da la noticia, che, no fastidies más. Lo único que sé es que Estevez estuvo hablando mal del canal, entonces él quiere ver si la encuentra. Es la extorsión. Nosotros no vamos a negociar absolutamente nada. Nosotros somos una empresa periodística muy seria que nos vamos a tirar por la borda nuestra credibilidad. Y ustedes hablan de credibilidad cuando son ustedes los primeros en buscar una salida negociada afuera de la justicia. Es la verdad. Episodio 2. Este martes a las 23.30 por la Telepública.